La Policía Nacional cayó a una organización presuntamente criminal que está ubicada en Villa del Caribe y que para Navidad corrió un video en redes donde estaban con armas de fuego y disparaban. Hay personas que fueron detenidas esta mañana, como también se encontraron pruebas de supuestas armas de fuego. De igual manera, se incantó droga en uno de los terminales portuarios de Colón. También es importante mencionar que dentro de estos allanamientos se da con la recuperación de dos proveedores de UCI, un chaleco antibalas y cierta cantidad de dinero falso que estas personas utilizan para hacer situaciones ilícitas. Esta es una organización criminal que opera en el sector donde la Policía Nacional le está dando seguimiento y con nuestra personal de inteligencia. Los operativos policiales continuarán durante el fin de año trabajando con 300 unidades en toda la provincia de Colón y al mismo tiempo, en Año Nuevo, estas operaciones de la Policía Nacional continuarán en este punto del país. Desde Colón, Rolando Manuel Espinosa, TVE de Noticias.